Querido público conocedor, bienvenidos sean a este último en vivo que hacemos desde la casa de los famosos. Hola a todos, hola a todas, hola a todos. A todes, a todes dice J-Lo, gracias por corregirme, my J, she is J. Todes, todes, todes. Donde dejé mi cigarro. Ay, gracias hermano, no nada. Hoy es tu último día, estamos aquí. A ver, vamos a girar. Ahí está. Maneja, ¿qué vamos a hacer? Manejate, que es espectacular el pelo. Hola, hola familia. Ok, ya estamos al aire. Ya estamos al aire, ya estamos felices con mi pelazo que me hizo hoy. Joshua. Joshua. Alias J-Lo. Carmen, saludos Yolanda, estamos contigo. Que dice, Elena del Campo 69, ponen su lugar a la Minion, dice. Este, te amo, ¿cómo vas? Yolanda, de Loving Joe. Saludos, Loving Joe. Loving Joe. Hola, guapos, los adoro. Gracias. Guevara, muchos abrazos. Que Dios te bendiga, dice la pizza. Luego, Ivón 5, que todo, con todo contra Daniela. Oiga, la semana pasada me mandaron tres ramos de flores maravillosos, espectaculares. Que os doy las gracias de todo corazón, que no se las había dado. ¿Por qué no? ¿Por qué no veo? Ah, ya. Bueno, entonces, ¿qué quiero? Primero que nada, agradecerles a... Primero que nada, que guarden este live, porque yo creo que lo voy a borrar. En caso de fuerza mayor. Segundo, agradecerle a toda la gente que hizo posible este programa de la Casa de los Famosos. Toda la producción, son como muchas personas que lo hacen posible. Diarios aparte, en la madre, muy cabrón. Y de corazón, yo le quiero dar las gracias a las personas que me invitaron a participar como especialistas. especialistas que fuimos hasta el día de hoy. El señor Roberto Palazuelos, qué lindo eres. Omar Chaparro, mi amor. Ah, Omar, dije, mi amor, llegaste. Ah, bueno, ya llegó Omar Chaparro. Ay, la siente, pues está espectacular, Yolanda Saldívar. Sí. Mames, qué bonito vestuario. ¿Vestuario o peinado? Todo, pero es que estoy viendo todo. Traes un pantalón de Michael Jackson, guantecitos mamadores, saquito de Jacqueline Andere, peinado de Gloria Trevi. Exacto. En un mix, sinaloense, fusión, seguridad, autoestima, pum, saca pum, pum, papas. Saca la mano y escapa. Dímelo cantando, dímelo bailando. Estamos en un zoom, estábamos en vivo, no lo sé que le levante la mano con la mano que me la chiquitibumbumbita. ¿Dónde está la chiquita? Se mueve el celular, se mueve el celular, se mueve el celular, se mueve el celular. Se va a caer literal. Aquí donde está este cartón. Nada más rápidamente estamos agradeciendo, Omar, que nos hayan invitado a la Casa de los Famosos para ser especialistas, nosotros que vivimos la experiencia. Gracias público por acompañarnos. Omar, fue un placer, es un placer siempre estar contigo. Qué rico, ¿verdad? La pasamos muy bien, muy bien. Oye, también quiero hacer un en vivo. Ah, pues hazlo, habla. Se van a regalar. ¿Se puede hacer un en vivo? Sí, ya nos dijeron que no podemos decir por quién era nuestro favorito, pero sí podemos decir lo que... ¿Dónde se hace un vivo? Ah, ya sé, ¿dónde? Bueno, quiero mandar saludos a Doña Cleta, que la siento cerca de mí. Mira, yo estoy. Yolanda. Tenemos un enlace con Doña Cleta, gusto saludarla. ¿Cómo está? Yolanda. ¿Dónde Cleta? Yo... Me comunica con Yolanda Salívar. Ahorita no. Yolanda Andrade. Yolanda. Yolanda. Doña Cleta. Ay, ese cabrón. Ay, me metí en el en vivo de Yolanda Andrade. Ay, qué padre luz. Si lo pongo aquí, si los pongo juntos. Ponlos juntos aquí, mira. Pero no te vas a enojar tú. O sea, ¿no eres como Juan Pazulita, que se pondría celoso? Ay, no. No, primero así. Ah, estamos en un en vivo en el... en el... en el Instagram de Yolanda Andrade y en el mío. Di. Exacto. Te dejo solo, te presto. Ok. Querido público de Omar Chaparro, tenemos muchas sorpresas para Omar Chaparro este día de hoy. Este día de hoy. Sorpresa. La sorpresa... Es... 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 Me estás agarrando. La sorpresa es... No, que ya se acaba hoy la Casa de los Famosos. No, se acaba mañana, ¿no? No, se termina mañana, pero nuestro... Nuestro último día es hoy. Nuestro último día es hoy. Y lo que estamos diciendo, que le agradecemos a mucha gente, a las personas que nos invitaron, que acabamos de verlas allá abajo, los tocayos, franciscos, y... Y... Sí. ¿Por qué tengo que hacer? ¿Quién te des con la varga con tus camitas? Sí, y... El pelo. El... El... El pelo. No, me estoy dejando las greñas por una serie que voy a empezar ya la siguiente semana. Mañana me van a... Me van a... Me dijeron... Me dijeron que me dejaras al bajón, cavernicolón, y mañana ya me trimean. El único problema que tengo es que... Que ya no hay problema. No, ayer leí el guión. Ya no hay problema. Pero ayer leí el guión, estábamos ahí en los ensayos, y la presentación de mi personaje decía, cano, atlético, imponente. Y yo dije, no, mamá, en una semana no voy a llegar a eso. Tené mi tiempo. Pero sabes que sí. No, estoy... Por eso estoy comiendo sanamiento. Sabes que sí. Pero bueno, este año... Oigan, yo les compartí unos videos que tenemos nosotros de nuestra Big Brother VIP 2, y queremos decirles a todas las personas que nos vieron, que estamos bien orgullosos, de verdad, de haber vivido esa experiencia tan diferente, tan única, con sentimientos muy lejanos a la... a otros, y... y que veinte años hablan. Seguimos siendo amigos, nos conocimos viviendo juntos, todos. Y aquí estamos trabajando otra vez desde fuera, pero en la misma casa. Es la misma casa. No había quedado en cuenta. O sea, son las mismas instalaciones. Ah, no, pero eso no podemos decir. Ah, no, no se puede decir. Bueno, eso lo editas. Ah, no se puede, está en vivo. Estamos en vivo, estamos en vivo. Y lo más importante es que ustedes tienen que votar ya, porque después Sandardi... ¿Cómo se hace Sandardi? No, se van a cerrar las votaciones. Ah, exacto. Y antes de que se cierren las votaciones, por favor, como dice la Jime, voten. Voten por su preferido. Voten ya. Oye, ya me está presionando. Bueno, ya me voy yo. Te quedas con tus fans. Muchas gracias a los fans de Yolanda, a misulados y a toda la gente que me sigue en Instagram. Muchas gracias. Unas bendiciones. Despídete con tu canción. ¿Qué tal si te enamoras de las locuras mías? ¿Qué tal que te haga parte una noche divertida? ¿Qué tal que sea yo el portador de tu alegría? ¿Qué tal que estemos juntos por el resto de la vida? ¡Vamos a la exclusiva de que la modelo de su próximo video será... ¡Tarán! ¡Francisco! ¡Beso! 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 ¡Sí, claro, claro, claro! ¡Muchas gracias! ¡Y si pues! ¡No puedo pagarlo! ya vinieron por nosotros vamos, salamos dice aprendale Sararita dice que te manda muchos besos, flores y muchas bendiciones, se manda coronitas y zapitas de la buena suerte Cassandra, gracias Cassandra vota por Cermoni, también dice que Joe my love saludos Olivera Andrade acompáñanos al foro, vamos al foro vamos a ver como nos va en el reencuentro, oye donde estas Laura Bozzo te estoy esperando oye yo me llamo Yolanda ok donde estará Laura Bozzo mandame mi perfume ya se lo tomo el Omar a ver cuidadme tu celular seguro que ya se lo tomo el Omar dime que es lo que dice la gente por favor dice las amo ja 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 saludos saludos desde Perú bendiciones hermosas saludos desde Perú guapa te amo Marilé yo también saludos saludos duro con Laura y Daniela ja 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 si pero eh paga bien que pega lleva con Laura no te dejes de Daniela arriba Sinaloa arriba Sinaloa mis pulichis mandame un beso yo se los mando y se los doy hoy es un día especial saludos mi yo que bonito peinado si oiga me peinaron así a todo lo que doy parezco look capital look capital a todo lo que doy entonces nos pasa va déjame te volteo espérame ahí vamos ahí vamos familia chicos chicos Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. familia bueno es lo que sucede mira ya está roberto palazuelos ahi esta la señora llorada esta hablando bravo tres minutos 3 minutos, Marinelli, saludos, dale con todo, saludos, Centro 21, ¡Familia, que un bajo andrade, los quiero! Gracias, gracias por sus saludos, el señor Natán, Arturo, último programa, éxito. Aquí están los muchachos en la cabina, con las cámaras, el público. Dos minutos, prevenidos, por favor. Dos minutos, dos minutos. Saludos, Carrey 28. Marile Preciosa, Yolanda, ay, gracias. Gracias, besos, besos, chicos, saludos. Venga, prevenidos. Las amo también. Ya vamos a entrar al aire. Prendanle, acuérdense que es telemundo.com, ok, en Estados Unidos con su computadora. Hola, hola. No, 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 no. Tengo que moverte acá. Y, 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 y. Y, 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 y. Un minuto. Mi reina. Hola. Estamos a un minuto. Y, 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 y. No manches, si está haciendo sentadillas Un minuto No, le está agarrando ahí Pero por la tan grande, por favor A Joe se le van a caer los pantalones Saludos a Paulina, Rivera, Giselle Saludos a Robin Joe MX Gracias Karen, gracias Vanelli 75 Divanto Talía Saludos Saludos Gracias Vamos a arrancar Eso, éxito Están emocionadas, yo también Clarisa, saludos Valentina, Yolanda, gracias Gracias Alex, el Big Brother de Yolanda y Palazuelos y Omar fue el mejor, ya lo sé Vamos Alex, el 10 Listo ¿Qué es, ya me voy a ir? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!